Bueno, les damos la bienvenida desde la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación en este encuentro para hablar de triage, manejo inicial de pacientes con sospecha de COVID-19, recomendaciones para enfermería. Realmente estamos superados por la cantidad de participantes, muy contentos, por un lado, pensar que estamos haciendo un aporte desde acá del Ministerio de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, para refrescar conocimientos, para incorporar nuevos conocimientos referidos a este manejo inicial de pacientes con sospecha de COVID. Nos acompañan en esta oportunidad porque no es la primera capacitación que hacemos desde acá, esto es un complemento, es solo que con una gran cantidad de participantes, y eso nos pone muy contentos. Entendiendo que la labor de enfermería, las 24 horas del día, los 365 días del año, la enfermería se encuentra presente en todos los procesos, y en el triage es un proceso más, pero de gran relevancia, dado que en ese primer contacto la enfermera es capaz de identificar el caso sospechoso y clasificarlo según su gravedad. Agradecemos para este evento la participación de los expertos, el licenciado Marcelo Morales, la licenciada Cecilia Fott, la licenciada Díaz Rosalía. Bueno, damos inicio, esperamos que en algún momento le he transcurrido el encuentro, se incorporen las autoridades del ministerio de la línea a la que corresponde la dirección de enfermería, que es la Secretaría de Calidad del doctor Hernando Medina, la subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización de la doctora Judith Díaz Bazán, y de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, que dirige y lidera el doctor Pedro Silberman. Ellos se van a ir incorporando a medida que terminan con sus actividades, sepan disculpar, todos tenemos muchísimas actividades. Así que damos inicio a este encuentro y espero que sea de gran utilidad para todos ustedes, que aprovechen este momento y que nos encuentre en otros eventos, en otros procesos de atención de enfermería, y desde la Dirección de Enfermería del Ministerio de Nación, estamos muy, pero muy, pero muy contentos de esta convocatoria. Damos inicio. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en esta primera disertación tenemos al profesor licenciado Marcelo Morales, director del capítulo de Enfermería Crítica de la SATI, que nos va a compartir esta capacitación. Marcelo. Gracias. Sí, buenas tardes. Ahí, ¿se puede ver la pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha con retorno. Vas a tener que bajar el volumen. Ahí está, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. en primer lugar quiero agradecer a la directora nacional de enfermería, la persona de la licenciada María Gómez Marquisio y todo su equipo que conozco de la responsabilidad y el compromiso con el que se encuentran trabajando. Y agradezco la invitación desde el primer momento que hicieron hacia los expertos de nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva a la cual pertenezco y que la primera convocatoria justamente fue para que trabajáramos con este tema sobre el manejo inicial de pacientes con sospecha de COVID. Yo me desempeño en el hospital Ángel Cepadilla de la provincia de Tucumán. Es un hospital de nivel 3 de alta complejidad. Este hospital tiene, está destinado en nuestro hospital no es una unidad COVID, pese a que hemos tenido pacientes COVID positivos, no es el hospital de primera elección, sino que es otro hospital y no obstante de ello, como sabemos que nosotros podemos planificar desde el sistema de salud, pero los pacientes eligen a donde asistir, es por eso que todos los hospitales de nuestra provincia y todos los efectores de salud de nuestra provincia se han preparado para la llegada de estos pacientes o posibles pacientes con COVID positivo. ¿Se me escucha bien, Ariel? Sí, se te escucha muy bien. Ah, perfecto. Escucho otra voz ahí. Bueno, para hacer una introducción a esta epidemia o a esta pandemia que hoy nos ocupa, debemos recordar que el 31 de diciembre de 2019 las autoridades de la República Popular China comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía, de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. La verdad que todos los países de Latinoamérica y quizás también de Europa, cuando empezó el 31 de diciembre a conocerse esta enfermedad, muchos pensamos de que nos quedaba lejos, que nos quedaba en China y que como había pasado con patologías anteriores no nos iba a llegar. Por suerte, el gobierno nacional tomó algunas medidas muy anticipadamente, lo cual pudo detener la expansión de esta enfermedad en nuestro país y eso lo estamos viendo con los casos que tenemos todos los días. Brevemente, hablando sobre el COVID-19, debemos recordar que este virus, una familia de este virus ya existe desde el año 2002 con la aparición del coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, el famoso SARS-CoV. Luego, 10 años después, en el 2012, tuvimos la aparición del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio o el famoso MERS-CoV. Y ahora, 8 años después, en el 2020, tenemos la enfermedad de coronavirus o COVID-19 ocasionada por el SARS-CoV-2. Me parece que hay un micrófono abierto, lo podrían cerrar así no tengamos este doble audio, por favor. Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades justamente respiratorias, afectan a numerosas especies de animales y algunos de estos virus, incluido recientemente conocido el SARS-CoV-2, puede afectar a los humanos como lo venimos viendo desde la aparición en el mes de diciembre de 2019. En relación con la forma de transmisión se investigó y se detectó que la transmisión vino desde los animales hacia los humanos y lamentablemente de humano a humano es la mayor transmisión con la que nos encontramos hoy, este gran desafío a nivel mundial. Como les decía, yo trabajo en el hospital Padilla donde tenemos un servicio de emergencia que cuenta con casi todas las especialidades necesarias para un hospital de nuestra complejidad y debemos tener en cuenta que el servicio de emergencia hospitalario es el punto de detección importante de los casos de COVID-19 porque los pacientes hoy han aprendido mucho sobre la patología y llaman a los números de denuncia epidemiológica a los 0800 a los números de WhatsApp que los distintos ministerios de todas las provincias han instrumentado para que puedan llevar una vigilancia epidemiológica adecuada a nivel local y obviamente para que se sume a la vigilancia epidemiológica nacional. Pero los pacientes hoy no quizás no están usando tanto la llamada telefónica cuando tiene sintomatología sino que está acudiendo a los distintos hospitales y el triage es el lugar por excelencia donde va a llegar este paciente con sintomatología es por eso que los servicios hospitalarios o las instituciones hospitalarias deben suponemos que la mayoría ya lo han hecho adecuar el servicio de emergencia para dar una correcta y adecuada asistencia a estos pacientes que llegan a la emergencia de nuestro hospital cuando llega al sistema de emergencia hospitalario al primer lugar por el que pasa es por el servicio de triage de enfermería el triage tiene como objetivo identificar y priorizar a los pacientes más graves ya los venimos utilizando en todos los ámbitos lo venimos utilizando el triage en las guerras en las catástrofes en las desastres y con un gran éxito en las emergencias hospitalarias de todo el mundo al tratarse de una enfermedad transmisible como es el COVID-19 nosotros como responsables de las instituciones hospitalarias y de servicio que brindamos debemos extremar las medidas de precaución yo voy a mencionar muy somedamente algunas de ellas porque mis colegas que van a continuar con la exposición ellas hacen un detalle muy acabado sobre esta situación el triage como les decía es la puerta de entrada a una eficiente y eficaz asistencia de salud por supuesto en consecuencia de esto es una herramienta rápida y fácil de aplicar que posee además un valor predictivo de gravedad de los pacientes permite también conocer la evolución de los pacientes y nos permite hacer una adecuada utilización de los recursos la clasificación se realiza en muchos entornos como les dije hace un momento en las emergencias en los desastres durante incidentes con víctimas en masa para una correcta clasificación en el departamento de emergencia el propósito es clasificar rápidamente a los pacientes que necesiten atención inmediata o diferenciada de aquellos que pueden esperar con seguridad en la evaluación y el tratamiento con esto hemos dado hemos pasado a hacer una gran evolución en los servicios de emergencia porque antes la costumbre era se atendía primero el que primero llegaba con lo cual nosotros podíamos darle prioridad por orden de llegada a una persona que estaba con fiebre o con una sintomatología banal como una angina por ejemplo y teníamos un paciente con dolor de pecho que tenía que estar esperando pese a que su sintomatología indicaba gravedad por suerte la mayoría de los hospitales han implementado el triage donde se da prioridad en la atención a los pacientes de acuerdo a la sintomatología y podemos nosotros informarle al paciente que llega y a su familia cuál es el tiempo aproximado de espera que deberá tener en cuenta de acuerdo a los signos y síntomas que presentan por su enfermedad ¿Qué es el triage? El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia estos están basados en las necesidades terapéuticas del paciente y en los recursos con los que nosotros disponemos en el hospital este sistema de triage nos permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas como hablábamos hace un momento en el contexto actual de esta patología respiratoria se debe priorizar la rápida identificación de casos sospechosos y la implementación de medidas que disminuyan la diseminación del SARS-CoV-2 es por eso que ya vamos a ver cuál es el lugar ideal para el funcionamiento del triage en estos tipos de pacientes entonces cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa al triage del servicio de emergencia dice la literatura actual y es que esa literatura justamente está basada en la experiencia de los países que ya vienen luchando con esta epidemia existen diversas propuestas de abordaje de los pacientes como por ejemplo la de las constantes vitales cero y a qué se refiere a eso se refiere a que hay un riesgo epidémico mayor donde la toma de los signos vitales que es lo primero que hace la efemera en el triage puede pasar a un segundo plano e incluso puede anularse y se lo reemplaza a las constantes vitales cero por la herramienta de detección de triage identificar aislar e informar esta herramienta aporta un enfoque rápido en cuanto a cómo debemos manejarnos desde el triage con estos casos se propone esta última como una herramienta de detección para infección por virus SARS-CoV-2 en los servicios de urgencia ¿cuál debe ser el circuito de atención? si las condiciones de los centros lo permiten se deben establecer dos circuitos diferenciados una para pacientes febriles con patología respiratoria y otro para el resto de los pacientes con otro motivo de consulta estos circuitos deben indicarse en forma adecuada evitando en todo momento el contacto entre ambos circuitos ¿qué quiero decir con esto? las instituciones hospitalarias deben destinar un consultorio de febriles con un sistema de triage de febriles respiratorio exclusivo para estos pacientes y que no estén en el servicio de emergencia sino que estén en un lugar distinto diferente y alejado del servicio de emergencia ¿con esto qué es lo que buscamos? buscamos justamente que la enfermedad se disemine mezclando los pacientes con casos sospechosos de COVID-19 con los pacientes que no lo son y requieren una atención clínica o quirúrgica o traumatológica derrutida entonces para eso nosotros tenemos que destinar un servicio diferenciado como dijimos hace un momento a través de un área independiente para la admisión el triage de pacientes febriles y la respuesta de la consulta médica a estos pacientes esta imagen por ejemplo es de mi hospital nuestro hospital ocupa una manzana de la ciudad del centro de la ciudad tiene el ingreso por una de las calles y por una de las calles paralela al ingreso principal del hospital o sea hacia atrás del hospital se encuentra esta entrada del consultorio de pacientes febriles en una de sus calles laterales está el tercer ingreso que es justamente el ingreso al servicio de emergencia o sea que están en cuadras diferentes y distantes pero como muchos pacientes no saben de la existencia de estos de este servicio diferenciado para pacientes febriles con posible patología de COVID-19 es que se ha delimitado todo un sector indicativo desde el servicio de emergencia hacia el consultorio de febriles justamente bueno les decía que estas son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar o vamos a establecer cuál va a ser del sector del consultorio de febriles y dentro de ese consultorio de febriles se va a encontrar la enfermera de triage que es otra enfermera de triage diferente a la del servicio de emergencia o sea que en esta contingencia en esta etapa de esta epidemia nosotros vamos a disponer en el hospital de dos servicios de triage uno el triage en la emergencia habitual que clasifica a los pacientes de acuerdo a su gravedad a los pacientes clínicos quirúrgicos traumatológicos y todo lo demás todo lo que no sea código rojo porque el código rojo pasa directamente por pista rápida del showroom entonces esos pacientes que la enfermera de los triage sigue haciéndolo en la emergencia los pacientes que vienen con sospecha de COVID positivo con patologías respiratorias y febriles van a ir a otro sector donde vamos a ver cuáles son las características donde va a haber una enfermera que va a hacer otro triage y va a derivarlo a un médico exclusivamente para este consultorio se debe establecer como les decía voy a repetir porque no sé si se escuchó esta parte un circuito de atención de pacientes febriles o con síntomas respiratorios independientes que contemple un ingreso separado del resto de la consulta con carteles claros en lugares clave con la información comprensible para cualquier tipo de paciente desde el ingreso del establecimiento para evitar la circulación innecesaria de personas y por supuesto con esto estaríamos evitando las infecciones cruzadas o sea que yo no tengo que dejar que un paciente que venga con sospecha de COVID positivo ingrese por la puerta principal del hospital tampoco por el servicio de emergencia sino que sea derivado directamente al consultorio de febriles respiratorios eso que acabo de decir resume esta transparencia y cuáles son las características de este servicio o de esta unidad vamos a ver ahora la definición de casos sospechosos de COVID-19 que la última definición es del día 16 de abril y a esta definición de casos sospechosos tanto la enfermera como el médico del triage de consultorio de febriles debe tener presente en todo momento es más esto debe estar impreso y disponible para que la enfermera no tenga dudas cuando tenga que evaluar un paciente pero también tenemos que tener en cuenta y cuando hacemos la capacitación de nuestras enfermeras de que la definición de caso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica por lo tanto el Ministerio de Salud de la Nación establece cuándo modificar y cuáles son las características o los criterios de inclusión en casos sospechosos de COVID-19 repasemos entonces la definición de casos del día 16 de abril criterio 1 consideramos casos sospechosos a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y que tenga uno o más de los siguientes síntomas tos odinofagia dificultad respiratoria anosmia y disgeusia sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica este es el primer criterio de definición de casos sospechosos de COVID-19 luego tenemos que agregarle los últimos 14 días esa persona haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 o que tenga un historial de viaje fuera del país o que tenga un historial de viaje o residencia en zona de transmisión local dentro de nuestro país ya sea comunitaria o por conglomerado de COVID-19 el segundo criterio es todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico el tercer criterio es todo paciente que presenta anosmia de geusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos y síntomas como ustedes ven si ustedes recuerdan desde la primera definición de caso que hizo el Ministerio de Salud de la Nación esto fue modificado varias veces y es modificado como les dije justamente hace un momento por la situación epidemiológica de nuestro país ante la presencia de este síntoma como único síntoma se indicará aislamiento durante 72 horas indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR al tercer día de iniciado los síntomas este es el tercer criterio y el cuarto criterio todo personal de salud y personal esencial que presente fiebre o dos o más de los siguientes síntomas tos odinofagia dificultad respiratoria anosmia y digeusia ante la detección de casos sin fiebre se indicará aislamiento durante 72 horas indicando toma de muestra para diagnóstico de PCR al tercer día de iniciado los síntomas esta definición de caso sospechoso viene a ser como el padre nuestro de la enfermera y del médico de consultorio de febriles porque cuando ella vaya atravesando las distintas etapas del triage de enfermería esta es una donde ella tiene que conocer qué paciente entra dentro de esta definición de casos sospechosos cuáles son los objetivos del triage en el contexto de COVID-19 uno de los objetivos es justamente implementar circuitos de atención diferenciados adecuados a la atención de pacientes con síntomas respiratorios agudos o fiebre en contexto de la pandemia de COVID-19 nosotros no debemos olvidarnos que debemos evitar la diseminación debemos evitar el contacto de los pacientes sospechosos con los pacientes que vienen a nuestro hospital que no lo son debemos garantizar la implementación de las medidas de prevención y control de infecciones evitando la diseminación del SARS-CoV-2 que ya van a hablar mis colegas específicamente de este tema a continuación debemos garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que consultan por síntomas no relacionados con COVID-19 o que requieren atención de urgencia y como lo hacemos justamente a través de estableciendo o diseñando y planificando un segundo triage alejado del servicio de emergencia debemos garantizar el cuidado de los profesionales de la salud cuando hablábamos hace un momento con las colegas nosotros hemos podido observar a lo largo y a lo ancho del país que hay mucho miedo por parte del personal de salud en general yo en lo personal percibo que los profesionales de enfermería es como que han perdido un poco el miedo porque será porque yo participo de la capacitación y la formación de los enfermeros pero siento que hoy cuentan con muchas herramientas de consulta con mucha bibliografía con mucho material y creo que están mucho más tranquilos pero nosotros tenemos que garantizar el cuidado no solo de los profesionales que están en el consultorio de febriles sino también del resto de los profesionales porque cuando nosotros hablamos de que tenemos que evitar la diseminación del COVID-19 también lo estamos haciendo con el equipo de salud del servicio de emergencia que brinda otro tipo de atención a otro tipo de paciente optimizar el uso de materiales de protección racionalizando los insumos acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado los que hacemos gestión y los enfermeros asistenciales a la hora de utilizar los elementos de protección personal cuando nosotros vayamos a usar un barbijo quirúrgico o un barbijo N95 tenemos que saber que estamos utilizando ese elemento de protección personal en forma adecuada y ¿qué quiere decir eso? quiere decir que no voy a usar N95 ni barbijo quirúrgico en todas las etapas de la atención de los pacientes yo tengo que conocer qué elemento de protección sirve para cada uno de nuestros pacientes y el recurso los recursos y los elementos de protección personal no solamente son escasos en nuestro país son escasos en el mundo porque no nos olvidemos que estamos atravesando una pandemia que estamos atravesando un flagelo a nivel mundial entonces a nivel mundial se requiere de todos estos elementos de protección personal y nosotros como profesionales de la salud somos responsables del uso adecuado y apropiado de los elementos de protección personal yo no puedo usar un barbijo N95 para recorrer el hospital y dejar que un colega mío cuando tenga que manipular la vía aérea de un paciente sospechoso solamente se ponga un quirúrgico porque yo he hecho un mal uso del N95 entonces les pido por favor que nosotros seamos responsables tanto lo que hacemos gestión como lo que son asistenciales debemos disminuir la probabilidad de errores relacionados con la atención de pacientes bueno no debemos perdón este es otro de los objetivos del triage justamente que lo he hablado al comienzo cuando recordábamos cómo atendíamos antes a los pacientes que llegaban a la emergencia el triage nos permite a nosotros optimizar los tiempos de atención cada paciente es atendido de acuerdo a su nivel de gravedad una enfermera hace la clasificación hace la clasificación de acuerdo al nivel de gravedad y la derivación oportuna del profesional en la guardia nosotros tenemos cirujanos traumatólogos neurocirujanos neurólogos clínicos emergentólogos entonces de acuerdo a lo que presenta el paciente la enfermera hace una clasificación y lo deriva adecuadamente con el profesional que le corresponde disminuir la congestión de las áreas de diagnóstico y tratamiento en los servicios de urgencia esto nos ha permitido a nosotros evitar que ingresen al yoga room pacientes que no requieren estar en el yoga room porque no representan ningún tipo de gravedad al yoga room ingresan los pacientes que representan una gravedad y que requieren otro tipo de procedimiento o diagnóstico o terapéutico o que va a quedar internado en observaciones o dentro del hospital entonces esto nos ha permitido disminuir mucho esa congestión y nos permite iniciar la relación servicio paciente y transmitir información fluida a los pacientes a su familia sobre el tipo de servicio que necesita el paciente porque antes cuando esperaban todos amontonados y sin ningún tipo de criterio el paciente esto generaba mucho malestar en el paciente y en la familia esto ha disminuido bastante porque el paciente ahora sabe que su patología va a esperar más tiempo que un paciente que tiene mayor urgencia en ser atendido ¿cuáles son los pasos del triage? cuando nosotros hablamos cuáles son los pasos del triage tenemos que tener en cuenta que la enfermera que recibe al paciente al consultorio de febriles y ella debe hacer una valoración rápida la primera evaluación que hace justamente es de la vía aérea la ventilación y la circulación cosas demasiado básica en la valoración de un paciente porque nosotros sabemos y conocemos que el paciente COVID positivo es un paciente que tiene una evolución muy rápida hacia la insuficiencia respiratoria comienza con disnia rápidamente y comienza a complicarse y a veces no le da tiempo al equipo de salud entonces nosotros acá tenemos que extremar todas las medidas de bioseguridad por eso es que tenemos que agudizar todos los sentidos perdón y ser rápido lo que yo no he comentado que en esta circunstancia nosotros tenemos sumada a la epidemia o a la pandemia de COVID-19 tenemos sumado otra epidemia como es el dengue en nuestro país y en la región de Sudamérica justamente nuestra experiencia nos ha llevado en mi provincia especialmente a que tenemos hoy más consultas por pacientes con dengue que COVID positivo y como hemos dicho a lo largo de toda la charla nosotros no tenemos que mezclar los pacientes sospechosos de COVID-19 con el resto de los pacientes es que nosotros hemos establecido un tercer consultorio que está separado del consultorio de febriles donde solamente se atienden casos sospechosos de dengue el paciente si llega a la admisión del triage de febriles respiratorio o puede llegar al triage de la emergencia lo ideal sería que llegue al triage de la emergencia donde la enfermera lo valore lo clasifique y lo derive al consultorio de dengue y no se mezcle con el paciente febril respiratorio retomando el tema luego de la evaluación rápida de la vía aérea ventilación y circulación lo cual va a permitir a la enfermera ya tomar un primer parámetro en la clasificación del triage luego va a hacer la evaluación de los signos vitales si el caso le permite porque recuerden que en esta situación de triage por COVID-19 se puede obviar el control de los parámetros vitales y por tercer el tercer paso es justamente la anamnesis enfocada a determinar la causa y a la definición de casos establecida por el Ministerio de Salud que en esta charla de hoy ya lo hemos revisado y hemos revisado justamente la última definición de casos establecida por el Ministerio el día 16 del presente mes luego de que pasan estas tres etapas el paciente del triage la enfermera debe clasificarlo en función a los signos y síntomas que presenta este paciente nosotros tenemos muchos tipos de triage en el mundo el triage Manchester tenemos en la misma España tenemos dos tres sistemas de triage diferentes el canadiense el australiano son todos sistemas de triage bastante buenos muy parecidos pero cada uno tiene sus particularidades en esta circunstancia en la circunstancia de triage en pacientes COVID positivo nosotros vamos a usar esta clasificación la más simple de todas rojo, amarillo y verde donde el verde es el paciente que no presenta urgencia donde es un paciente que está estable en su sistema respiratorio no tiene factores de riesgo el paciente puede presentar fiebre tos ardor de garganta rinorrea entonces la enfermera lo va a clasificar con el color verde y le va a dar la prioridad de no urgencia luego podemos tener un paciente con presencia de síntomas con signos estables con factores de riesgo no tiene síntomas todavía de inestabilidad respiratoria severa pero puede estar con una disnia leve el paciente además puede presentar vómitos y diarrea que es otra forma de presentación en los pacientes sospechosos puede presentar cefalea puede presentar debilidad muscular respiración con tiraje antecedente de factores de riesgo o entrar dentro de la clasificación de casos sospechosos entonces lo vamos a clasificar con el color amarillo urgente y por último tenemos la tercera clasificación que es el color rojo el de la emergencia donde el paciente presenta signos y síntomas graves de descompensación hay una amenaza de muerte una amenaza de muerte para el paciente el paciente puede presentar amnea disnia grave taquimnea taquicardia o bradicardia hipertermia hipertensión arterial o hipotensión arterial saturación de oxígeno menor al 93% entonces ese es un paciente que tiene que ser atendido con urgencia y ese es el paciente que yo lo voy a derivar al sector de internación abreviada donde dispongo de un carro de paro de todos los elementos de oxígeno y demás todos los elementos necesarios por si acaso el paciente progresa y yo debo recurrir a una intubación rápida del paciente esta es la clasificación que nosotros usamos y está en las recomendaciones hechas por el ministerio de salud por la dirección de enfermería y para ir finalizando ya estas son las últimas recomendaciones que tengo que hacerle porque ya estoy con el tiempo justo pasadito me parece es que a todos los pacientes que ingresan al triaje de febriles se les debe proveer de un barbijo por parte del admisionista el paciente cuando ingresa la primera persona que lo recibe es la admisionista la admisionista debe estar en una cabina protegida por un vidrio y con el mínimo contacto posible con el paciente cuando el paciente ingresa y le manifiesta a la enfermera los signos y síntomas la enfermera le debe proveer de un barbijo al paciente y la indicación es que sea un barbijo quirúrgico luego le informará a la enfermera del triaje y se le indicará a dónde debe concurrir el paciente dentro del consultorio de febriles para esperar la asistencia de la enfermera la enfermera una vez que lo atienda va a ser la derivación para el médico o de dengue si el paciente ingresa por una consulta en caso de dengue o para un paciente posible COVID-19 si la zona designada es una sala la puerta deberá estar cerrada y sólo accederá al personal esencial a ese servicio la enfermera completará la anamnesis para verificar que el paciente cumple los signos clínicos y definición de casos sospechosos esto ya lo hemos visto cuando estábamos haciendo la valoración o la evaluación por parte de la enfermera y eso en algunos casos nosotros disponemos de un sistema de triage informatizado donde la enfermera va cargando incluso está predeterminado un árbol de preguntas y respuestas donde le va induciendo a la enfermera que preguntar al paciente en relación a lo que el paciente le manifiesta que siente eso es lo ideal pero no todos los hospitales lo tienen al triage informatizado entonces los que no lo tengan es muy necesario es muy importante que el profesional de enfermería que está asignado al servicio de triage reciba una capacitación específica en esto sepa qué es lo que debe investigar sepa qué tiene que detectar en el examen físico que hace del paciente en el interrogatorio a dónde va a apuntar el interrogatorio y cómo va a ser para valorar adecuadamente a este paciente y por último lo que como recomendación nosotros debemos evitar que por consultorio de febriles circule resto del personal hospitalario y personal no hospitalario por el servicio de febriles sólo debe circular los médicos enfermeros administrativos vigilancia técnicos de laboratorio técnicos de rayos asignados a ese servicio el servicio tiene que tener una comunicación interna y que debe ser exclusiva para ese personal no nos olvidemos que debemos minimizar los riesgos de diseminación de la enfermedad entonces no subestimemos esta enfermedad en muchos casos ha pasado que se ha subestimado y hemos terminado con personas contagiadas que no se deberían haber contagiado la clave como digo siempre en esta epidemia es que debemos aprender a cuidarnos nosotros y entre nosotros razón por la cual acá solos no podemos tenemos que acudir siempre al colega para que nos revise cuando nos cambiamos y cuando nos sacamos los elementos de protección personal para que ninguno de nosotros nos contagiemos porque un enfermero que se contagie es motivo suficiente para que se contagie o vayan en cuarentena el resto del equipo de salud eso es todo estoy dispuesto a las preguntas de ustedes muchas gracias por la convocatoria muchas gracias por haberse conectado y haber escuchado la mitad de esta charla que ahora mis compañeras van a completar y estoy seguro que va a ser de muchísimo provecho también para ustedes muchas gracias gracias